Muchísimas gracias por vuestra presencia, dar la bienvenida a Jacobo y por supuesto también al GDFC que está en su casa. Nosotros es verdad que seguimos apostando por el equipo de la ciudad, echando la vista atrás, sabemos perfectamente que desde su germen incluso ya íbamos de la mano, con lo cual estamos hablando entre familias. Reiterar que renovamos nuestro compromiso con el club para ofrecerle la mejor atención médica que necesitan los deportistas en todos los niveles y ponemos a su servicio todas las herramientas y todas las fortalezas que tiene el Coina. En relación a Jacobo, sentirnos muy orgullosos y felices de que vuelva a su casa. Es verdad que está muy bien en Huelva, que ya lo hemos comentado antes, pero Jerez está muy bien y su compromiso con el club lo hace mucho mejor estar aquí en la ciudad. ¿Habrá alguna acción o alguna colaboración con los socios del Jerez gracias a Jacobo de los dos hijos? Sí, mira, nosotros es algo que, bueno, ha sido una apuesta que no sería la primera vez que lo hacemos, pero sí que es verdad que este año queremos hacer muy partícipe de la colaboración de Clínica Bayman con el Jerez de BDFC en relación a la masa social del club. Y sí que vamos a ofrecer servicios especiales para ellos, precios especiales, que lo hagan muy atractivo y sobre todo porque, claro, la familia del equipo tiene siempre las puertas abiertas, pero por supuesto todos los socios del Jerez serán muy bien recibidos en nuestra clínica. Bueno, lo primero agradecer a Bayman que nos ceda las instalaciones y la ayuda que nos ofrece siempre. Y bueno, Jacobo la presentación, yo creo que es un futbolista que todos los conocemos, darle la importancia que tiene, que apostó por volver a casa cuando todavía no sabía si se habíamos ascendido. Quiso volver o le di importancia el volver a Jerez pudiendo tener oferta de segunda red. Y bueno, al final la cosa salió bien, ascendimos como todos queríamos y va a poder estar aquí con nosotros en la categoría que mereces. Pues bueno, sí que es verdad que desde que me fui pues ha habido momentos que se interesaron, pero no era el momento de volver quizás. Tenía un compromiso con el club donde me fui, a San Roque del Epe y quería cumplir ese compromiso. Y sí, desde que entró Bello de directo deportivo pues también pues ya cuando empezó a moverse el tema de fichajes, del mercado de fichajes en verano, pues contactó conmigo. Sabía que yo tenía ganas de volver a casa también, de volver aquí a Jerez. Y como él lo ha dicho, lo cerramos bastante rápido. No nos preocupamos, no me preocupé de la categoría. Si era en tercera, como volví cuando vine de San Fernando, pues en tercera. Y gracias a Dios el equipo hizo un trabajo y la directiva, el cuerpo técnico, hicieron un trabajo fabuloso y he podido volver en segunda red. Y la verdad que fue una situación bastante fácil. Me pusieron bastante fácil. En una plantilla bastante joven, eres uno de los jugadores que tienen experiencia en la categoría. ¿Cómo crees que va a ser tu rol de un poco guiar a los jóvenes que todavía no tienen esa experiencia en esta nueva aventura? Bueno, me tocó, cuando vine por primera vez, me tocó ser uno de los más jóvenes. Y ahora pues me toca ser uno de los veteranos. Así que es verdad que es una plantilla muy joven, pero la veo bastante preparada para competir en segunda red y hay jugadores para competir en categorías superiores. Intentaré aportar, como dices, sí que es verdad que tengo una experiencia en esta categoría, pero intentaré aportar todo lo que sea ayudar para compañeros y para el vestuario y sumar, pues mucho mejor. Ya en la anterior etapa pudimos ver que después de que se volvieron a ambas bandas, ¿pero dónde te sientes más cómodo? Sí que es verdad que los últimos años he estado jugando más en banda izquierda, pero a día de hoy estoy acostumbrado a jugar más en banda izquierda, pero bueno, también empecé siempre he estado jugando en banda derecha y me siento bastante cómodo jugando en banda derecha. No hay problema en cualquiera de las bandas. Bueno, ya por último, ¿qué esperas aportar a este equipo? ¿Qué esperas de esta temporada? Pues viendo el equipo, pues lo primero espero las máximas aspiraciones posibles, teniendo los pies en el suelo, yendo, como se dice, partido a partido y vamos a ir viendo cómo va transcurriendo la temporada. Es una temporada muy larga, muy difícil, hay muy buenos equipos este año y hay que tener los pies en el suelo. Somos un equipo recién ascendido, pero vamos a ir a por los tres puntos en cada partido. Y aportar, pues como siempre se dice, mis mejores virtudes, intentar corregir el máximo posible mis defectos.